¿Qué es el reto de Ideas con Estrellas? Haber participado en el reto de Ideas con Estrellas fue una oportunidad que solamente se presenta una vez en la vida. Al darme cuenta del reto Ideas con Estrellas, estuve buscando uno que se acoplara en mi idea de innovación. Me encontré con el reto de EUDE. Me pareció una oportunidad increíble, primeramente para poder continuar mis estudios y también porque es una excelente oportunidad para prepararme y así lograr que mi proyecto salga a la luz. Joint es una startup con un modelo de escalabilidad bastante elevado. Es una idea de negocio con mucho futuro porque tiene que ver con innovación, con tecnología y con medios de comunicación. A través de esta aplicación podemos hacer que juntos, que unidos, todos podamos tener una gran visibilidad en redes sociales y así podamos lograr que los medios de comunicación al unirse, hacerle la vida más fácil a las personas que están detrás de un teléfono inteligente. EUDE escoge el proyecto Joint porque es un proyecto influyente, escalable y necesario. ¿Qué es el reto de Ideas con Estrellas? Me siento feliz de haber sido escogida entre tantas personas. Muy afortunada de tener la oportunidad de cursar una maestría en EUDE, una escuela de negocios increíble.